Como llueve, pico, de corto No se puede engañar en el corazón Este amor me falló a la roca Y necesito ayuda para tanto dolor Si supieras que fue una de las que Te diría más que amada de dolor Es el motivo que me ha llegado Y no tienes en mí el mensaje va a volver Digo la verdad que no sé mi visión Toda la alegría de mi vida se llegó Quiero conversar en mi camino Con la pena de su amor traicioné Que un día me dejó Un alto suerte que tiene más amor Y mi deseo soñándome Cuanto suerte que tiene más amor Que más yo toro que quiero que ya no hay Un alto suerte que tiene más amor Y me dejó que no hay Y me dejó Y me dejó Y me dejó Gracias.